Tanto tiempo que pensamos Se fumó la sed me estancó Serpenteando entre retazos La luz te iluminó mi amparo Me encontré hablándole a extraños De ir a hacer una vez nuestros pasos Que ya no andan juntas Y de gorriones que cantan cada trazo de tu piel Entre baldosas asoman tallos Que crece y busca algún milagro Pero que no se fume Y que sepa cantarme Aprendí a confiar en mi instinto Apreciar lo distinto Aprendí a confiar en mi instinto Apreciar lo distinto Será que nada se pierde Porque nada está dicho Será que nada se pierde Porque nada está dicho Y el tiempo fue al agua en mis dedos No puedo ni detenerlo Me encuentro atrapado en un hueco Pero con mi fe me sostengo Porque Aprendí a confiar en mi instinto Apreciar lo distinto Apreciar lo distinto Aprendí a confiar en mi instinto Apreciar lo distinto Apreciar lo distinto Porque nada está dicho Será que nada se pierde Porque nada está dicho Tengo todo lo que quiero y yo no quiero nada Tengo todo lo que quiero y yo no quiero nada Por eso hay veces que hay que alejarte A veces tienes que mirar Por eso hay veces que hay que alejarte A veces tienes que mirar Por eso hay veces que hay que alejarte A veces tienes que mirar Por eso hay veces que hay que alejarte A veces tienes que mirar ¡Gracias! 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 Rezos y sueños Niebla distante Mares de esmalte Verso mueca, alma llanto Río, sepia, no hay reparo Verde y gris, quizás un faro La noche ya ocultó su rostro Por la sol resplandó Liberó tus sueños La quietud de este amor Me libró de miedo Y aunque estoy parada aquí No hay rencor Por... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.